hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan ahí va la neta ya empezó la canícula está horrible el calor yo no soy rica por ende no tengo un clima abajo o sea en la planta baja de mi casa estamos en mi cuarto grabando entonces así va a estar la cosa creo yo porque la neta en los últimos vídeos que he hecho he estado hoy como hoy también con el cabello recogido porque o sea no puedo no puedo arreglar mi cabello no lo puedo traer suelto me sube el cuello horrible no puedo ponerme base corrector control todo esto porque se me derrite la cara entonces dije sabes que ya basta de los looks sencillos y para el calor y pelo recogido dije ya hay que buscar una manera de hacer las cosas entonces muy old school estamos en mi cuarto otra vez entonces yo creo que probablemente voy a estar grabando los vídeos así hasta que se me ocurre a otra manera de grabarlos abajo dicho esto hoy vamos a hacer un vídeo unas primeras impresiones de una marca que yo no conocía bueno no si conocía si la había escuchado había visto sus productos y todo pero nunca los he utilizado es a lo que voy la marca se llama root cosmetics y vamos a hacer la review de esta paleta de aquí que se llama screw driver ok esta marca es relativamente nueva tiene desde el 2016 apenas a tres añitos está basada en los ángeles y pues son de esas marcas que quieren hacer como productos buenos que pigmenten bien de buena calidad pero a precio económico es como más o menos el tipo de marca que es esto esta paleta yo la compré en la guadalupana cosmetics me costó 185 pesos 175 pesos algo así es esta de aquí el empaque pues es de cartoncito como los normales por dentro son 12 sombritas tiene su espejo que creo que está súper cool no todas tienen espejo entonces está padre porque ya una vez que te acostumbras a que las paletas de sombras tengan espejos pues ya usas esto ya no tienes que cargar un espejo extra y algo que a mí en lo personal me gusta es que aparte de que trae los nombres de las sombras por la parte de atrás los trae impresos aquí no sé si se vayan a alcanzar a ver en cámara porque es un una letra muy muy claritititita pero aquí trae los nombres impresos porque la neta yo o sea si vienen en una hoja aparte las tiro si vienen aquí atrás como que me da flojera estar de que a ver y cuál es y cuál es a lo mejor con esta no hay tanto problema porque son pocas sombras pero cuando es una paleta de 35 es de que uno dos tres cuatro y luego era esta que flojera a mí en lo personal me da mucha flojera el nombre de esta colección es cocktail party hay ocho paletas hay dos paletas así de 12 sombras hay otras cuantas de 9 algunas de 6 hay iluminadores es toda una colección y todas están así como que el tema de que una bebida y más o menos o sea el nombre de la bebida y más o menos los tonos y cosas y se llama cocktail party entonces vamos a empezar con unos pequeños swatches después vamos a hacer un look y les voy a dar como mis comentarios finales la primera sombra no creo que se me vaya a ver la neta oigan porque está muy clarita pero se llama over ice y es un blanquito mate la neta no o sea no tengo esperanzas en este después tenemos hardy que es como un dorado muy suavecito la verdad este de aquí es ups que la neta este es uno de los colores por los cuales decidí comprar esta paleta está muy bonito después tenemos un azul eléctrico que se llama nita cure estos son los cuatro de la primera ronda después tenemos uno como mostacita que se llama juice después tenemos un como rosita meloncito que se llama tipsy después tenemos un poquito un como un rosa palo algo por el estilo que se llama ice cold están viendo que estoy poniendo cero presión verdad en las sombras y tienen muy buena pigmentación y por último la segunda ronda tenemos este como duo crummy que se llama intoxicated este tipo de tonos la neta a mí me encantan que es como entre verde café me encanta y por la última ronda empezamos con este como beige citó muy muy clarito que puede servir como de transición este se llama underste o understain the ball después tenemos otro como iridescente no estuvo chrome y este es otro por el cual quise comprar la paleta se llama ahora red y es un poquito iridescente con como rosita así medio fósito está muy bonito creo que muy probablemente hago un look con este enviador después tenemos otro moradito metálico que se llama fire up este no es iridescente al menos no parece pero es metálico está muy bonito el tono y por último tenemos un café como muy frío al parecer que se llama what happened y es un o sea es un café chocolate oscurito pero a mi parecer es más llegado hacia los tonos fríos que a los tonos cálidos y esta es la última ronda tenemos 7 sombras mates y 5 metálicas de las 7 sombras mates tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que pueden ser utilizadas como transición o incluso esta pues obviamente como profundidad que es la más oscurita y tenemos tonos por ejemplo el blanquito que lo podemos usar para sellar después tenemos estos como divertidos con pop de color tenemos el azul que es como muy vibrante entonces tenemos como colores neutros y tenemos colores para darle como un poquito más de vida creo que es una paletita muy versátil a lo que estoy viendo algo que a lo mejor fue mi culpa que le puse como muy fuerte el dedo o algo es que creo que están un poquito polvositas ahorita nos vamos a dar cuenta con las brochas lo que si vamos a hacer es que vamos a hacer un look en los ojos porque recuerden que en los swatches no siempre o sea hace como justicia o a lo mejor se ve mejor el swatch que en los ojos o a lo mejor en los ojos funciona super bien y el swatch no estaba tan chido entonces vamos a ver que onda los voy a acercar un poquito y vamos a hacer un look ok la neta no se que voy a hacer voy a empezar voy a empezar con just que es el como mostacita y le voy a aplicar como mi transición ok si esta quiero que pongan atención aquí si esta un poquito polvosito nada como fuera de lo normal digo es super entendible que una paleta damn ok me voy a callar yo voy a decir que es super entendible que una paleta económica pues tenga como kickback o payoff o fallout falloff de la manera que lo conozcan que es cuando se ponen polvositas pero ahí va algo que no me molesta no me molesta que se pongan polvositas porque puedes trabajar con cuidado o sea no le tienes que hacer así puedes como hacer a toquecitos siempre y cuando tengan buena pigmentación y jude esto es buena pigmentación la neta voy a seguir con ice cold que es este de aquí como el rosita palo el un poquito rosita más oscurito y este lo voy a aplicar en la parte externa de mi ojo como profundidad o intensidad root cosmetics si estás viendo esto me puedes mandar todo tu colección lo estoy aplicando en el área de mi cuenca y en la parte externa y con la brochita anterior la más fluffy estoy difuminando todo a pesar de estar polvosita no estoy teniendo producto en la parte de abajo de mis ojos entonces creo que es buena señal o sea lo que voy a decir que si lo depositas con cuidado y si trabajas con cuidado alrededor del producto pues no debe de haber problema ok lo que sigue es que voy a tomar arvet que es el rosita como iridescente y lo voy a aplicar con mi dedito directo a mi parpado móvil porque así lo uso yo yo sé que muchas youtubers lo hacen con o bueno yo también lo he hecho con brochas secas y las brochas mojadas y los dedos entonces a mi se me hace mucho show para que lo voy a terminar haciendo con el dedo al menos que quisiera un poquito más como de definición si lo haría con una brochita ay vegan qué bonito color este si tuvo un poquito de fallout como se llama esto lo voy a hacer fuera de cámara para agilizar el proceso voy a hacer un delineado negro normal con colita enchinar mis pestañas superiores creo que voy a aplicar de una vez las pestañas postizas y vamos a regresar para terminar la parte de abajo de mis ojos y tratar de usar un poquito más de tonos ya regresé ok ya regresé de delineador usé bisu plumín delineador como siempre y de pestañas traigo lily lashes en el modelo gaia no sé ni se va a alcanzar a ver estoy seguro pero bueno lily lashes la parte de abajo de mis ojos la neta me encantó el color este rosita iridescente no quiero arruinarlo la neta o sea eso es lo que me da miedo como quisiera poner un poquito de morado en esta parte de aquí y a lo mejor cafecito acá o lo que sea pero me da un poco de miedo arruinarlo con el morado voy a tomar un poquito de tipsy que es este como meloncito y lo voy a aplicar por toda la parte inferior de mis pestañas voy a tomar un poquito de ice cold nuevamente que es el como rosita palo que estuvimos usando en el área de profundidad o intensidad y voy a marcar un poquito la parte externa de mi ojo lo que quiero hacer primero es poner en mi lagrimal un poquito de hardy que es el el doradito pero que está como muy suavecito o sea es un doradito muy lindo vamos a tomar fire up que es el moradito y lo vamos a aplicar en la esquinita inferior pero como bien poquito oigan miren no fue la mejor elección pensé que iba a ser un color un poquito más brillante voy a infuminar solo para que no se vea como mucho voy a agregar un poquito de rimel en la parte de abajo de mis pestañas y voy a terminar con labios no es que estuviera escéptica no o sea fue así como que bueno ok vamos a ver que onda con esta marca la verdad que yo nunca la había utilizado si sabía su existencia porque creo que también la venden en salvi y son las que tienen como sus portadas son como si fueran de cómics y cosas así y según lo que estaba viendo en su página trae su onda así como que ok queremos que te diviertas con tu maquillaje entonces te ponen como colores divertidos pero también colores neutros para que puedas hacer diferentes tipos de vlogs no sé si soy si es porque estoy de buen humor porque no tengo calor estoy en el clima y así porque últimamente es de que ya quería terminar los videos ya así de que es súper rápido no sé si es eso no sé si son los colores no sé oigan pero si me gustó mucho hay mínimo fallout si acaso o sea en las metálicas es donde sentí como que se me cayó un poquito de polvito en esta parte aquí lo limpiamos con una brocha nada como si así como que muy grave de que me manchó y todo nada tienen muy buena pigmentación la verdad o sea es súper buena pigmentación lo vieron en los swatches lo vieron en los ojos si tiene si están un poquito polvositas las mates pero hay o sea solo las manejas con cuidado de que tomas tu brochita y le haces como así a golpecitos no le da círculos o sea como que en chiquito y creo que funciona bien pero Root Cosmetics del 1 al 10 le doy un 10 la neta esta paletita screwdriver está muy buena eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook Instagram y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye no olviden de ver el video 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 Gracias.